Presta atención a estos cuatro consejos que San Pío de Peter China daba para combatir el demonio. Primero, mucha devoción a Nuestra Señora, sobre todo a través del Santo Rosario con sus misterios. Segundo, mucha devoción a tu ángel de la guarda. Ten mucha confianza con él y pídele día a día. Tercero, a San Miguel Arcángel. Él es el príncipe de la milicia celestial y te ayudará a espantar cualquier mal que pueda sobrevenir sobre ti. Y el cuarto y último, jaculatorias frecuentes. Jaculatoria es una oración corta y sencilla en la cual lanzamos un pedido rápido al cielo. Por ejemplo, Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros. Con estos cuatro consejos, los católicos podremos combatir con ímpetu al maligno. No te pierdas de estos beneficios. Suscríbete y dale like en nuestras redes sociales.